¿Qué, qué tío? ¿Nos vamos a hacer fiesta? ¡Fuego! De noche no duermo me acabo pensando en ese momento Que la vi bailando con ese vestido rojo tan flamenco Ese fantazilla barra de lunar y la conmita en muero Derramaba arte puro sentimiento La noche pasaba y ya me gustaba su carita mora, me enamoraba Dios es reina, su humana, nada más aguante de esa cama baila Ella bailó conmigo, mi chivarruba Hablando de los conocidos y entre copitas de mara Le confesé mi cariño, si la noche ninguna me pese a contar No tengo riqueza, tampoco dinero pa' darte Un corazón sano, de puro canastaro y herrante Me busco la vía, como me enseñaron Vení toda la calle para esta canasta La calle muy caro Hoy pasa la semana vinando, vinando, vinando Vinando, ya siento canasta de recí temprano Con la luna me despierto, vinando y niñoro Hoy pasa la semana vinando, vinando, vinando De recién con canasta de recí temprano Con la luna me despierto, vinando y niñoro Que río, que río, que río, que río, que río Esa misma mañana una gita a la vieja me ha dado la mano Donde me decida, esa noche sin duda salí enamorado En la coincidencia que cruza la puerta ya me lo estudia No me ve su cara y que era verdad lo que esa gitana a mi me decía La noche pasaba y ya me gustaba su carita por la mena Volaba, Dios es reina, hay musulmana No tengo riqueza, tampoco dinero pa' darte Un corazón sano, de puro caratero y errante Te busco la vía, como me enseñaron Veniendo a la calle, a la recta, hay canasta, coño y gitano Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canasta, bebés muy temprano La luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canasta, bebés muy temprano La luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo canasta, bebés muy temprano Con la luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo cara, para beber mi terreno Con la luna me despierto, vinando y vinando Paso la semana vinando, vinando, vinando Vinando y haciendo cara, para beber mi terreno Quien es la tarea, González Vinando y vinando, 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 vinando